El proceso de patada, de patada, se quedan en la casa hace un año, con la responsabilidad de los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cambión, cambio! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cambión, cambio! ¡Aquí está, Marqués! ¡Venga, le pinta! ¡Aaah! ¡Oye, mira! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Están todos grandes! ¡Vengan! 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 El boyo bacán, Cristian también, no menospreces, estamos ahí, ahí tienes que marcar, ahí estamos, nos alejamos del rival, hay que hacer la cobertura, sale el compañero a marcar, ya tiene que estar el otro, no al lado, pero haciendo la cobertura ahí, y el otro es esa vaina, sí, está bien, vamos a ser campeones. Regresa, 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 regresa ¡Campiones! 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 ¡Campiones!